¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Sí, tenemos arbitrar los seis partidos, hemos perdido los seis Nos ha expulsado seis jugadores No, es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí Y se ve la actitud, la prepotencia Cuando una persona, cuando un árbitro Yo he arbitrado Cuando una persona viene a arbitrar sabiendo que te voy a joder Muy difícil O sea, minuto uno, tarjeta amarilla Al Chimi lo ha tenido amargado El Chimi también le ha tocado los cojones bastante Porque tú estás todo el rato provocando y buscando faltas El árbitro no tenía ninguna gana de pitar Bueno, con esto no podemos hacer nada Si hubiéramos defendido mejor y hubiéramos sacado las pelotas Como tenía que sacarlas Mucho que mejora, sobre todo atrás Que vuelva Nacho Vidal y que vuelva, por favor, ya Validad en selección Validad en selección Y nada, que nos vamos tristes Que no sé si vamos a comer, desayunar, cenar, merendar O meternos a la cama hasta mañana Un pinchito de foie Una mierda, puta Una pizza Y que encima tienes que aguantar a los Will Bynos Que se te estén reyendo todo el puto día Yo estuve sentado junto a ellos Estuve al lado Traían muy buena tribuna Son cantadores Son animadores Sí, sí Todo respeto Yo, la gente tiene también un complejo de odio Que tampoco, porque ellos juegan a su juego Y ya está Y luego estuve platicado con unos ahí en el medio tiempo Y majos, hombre Me gusta mucho venir aquí al Sadar Porque dicen que la misma afición del Sadar Los presiona a ellos De tener más afición Y ya sé Y sí, desde luego el más bonito que ha estado De los partidos en grava Se siente Sí, hay picadillo ahí así Lo que pasa es que tenemos ese puto complejo De que nos van a ganar Tenemos que quitarnos ese complejo No de inferioridad Pero de hostia No, te alentas con miedo Porque sabes que te han hecho La que te han hecho ya La cuarta victoria consecutiva del Atleti en el Sadar Es más psicológico que si fuera buen tipo Sí, sí Sí, sí El Atleti no había ganado ningún partido fuera de casa en todo el año Y tiene que venir aquí a ganar Hay que echarle más huevos, joder Ellos tienen doble de huevos, joder Yo lo siento decir así Pero no podemos tener una defensa culicagada ¿Cómo se dice culicagado en Argentina? ¿Se dice? En Argentina o no sé Pero en Mexicano En Argentina Una pinche defensa Pues culera Culera Muy culera Muy culera Hay que ser mucho más contundente Y hay que darse cuenta Que este año El Pelocho nos está sacando Muchas que están en el fuego Y le hemos dado caña Pero está siendo el puto mejor Y se nota cuando Se nota, no Se nota No hemos ganado ni un puto balón por arriba No hemos sido contundentes Nos han pegado patadas Nos han dado hasta el carrientido Y encima se lleva a los tres putada Que me voy Venga, venga A Opa Sosuna Ahora más que nunca Es cuando hay que seguir apoyando Exactamente Así que el domingo Aquí a Corre ya Vamos Adiós 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 Adiós